En Copiapó, la Orquesta Juvenil del Liceo de Música se prepara para participar en el Encuentro Sonido de la Tierra que se va a realizar en Paraguay el próximo martes 18 de julio. En nuestro sitio web www.portavoznoticias.cl le contamos que los estudiantes de primero a cuarto medio ensayan el repertorio que van a presentar con otras orquestas de Latinoamérica. La nota es de Hernando Contreras de Holvet Televisión. Con todo, se prepara la Orquesta Juvenil del Liceo de Música para participar del Encuentro Sonido de la Tierra que se realizará entre el 18 al 21 de julio en la ciudad paraguaya de Ipacaraí y en donde la agrupación de estudiantes fue la única del país invitada para la celebración de los 15 años de vida de esta iniciativa latinoamericana. Los jóvenes de entre primero a cuarto medio trabajan en los ensayos todas estas jornadas previas al viaje liderados por su directora para poder preparar el repertorio que ofrecerán en la oportunidad. Así que estoy muy orgulloso del Liceo en sí también por poder contar esta posibilidad de poder viajar, digamos, a Paraguay y poder representar especialmente, bueno, Coviapó, la región y somos la única orquesta de Chile. Una gran oportunidad que tendrán estos jóvenes para representar a la región de Atacama y al país. O sea, es genial representar a nuestro liceo en otro país. Bueno, es una oportunidad muy grande y que no muchas veces se tiene, así que hay que aprovecharla y dejar bien puesto el nombre de la región y del liceo, obviamente. El grupo de músicos comenzará su viaje este sábado y se materializó gracias a los aportes de los apoderados, la empresa privada, el gobierno comunal y regional. Pucón es una buena alternativa para practicar deportes de invierno en estas vacaciones. Desde nuestro Facebook le contamos que ya se prepara el Campeonato Nacional Intersur que reúne a todos los clubes de esquí del país. La nota es de Pucón TV. Aunque tardó un par de días, el lanzamiento de la temporada de nieve comenzó con la bandera de Chile y Mapuche en alto, dando inicio a los deportes blancos. Y la verdad es que hicimos también una presentación espectacular y es tomando en consideración nuestros valores patios. Un guaso deslizado en esquí con la bandera nacional, que creo que es una bonita novedad. Y también acompañado la bandera de Mapuche, porque no estamos en la región de la Araucanía. La empresa Enjoy Concesionaria del Centro de Esquí ya dispone de todas las medidas de seguridad y todas las comodidades para disfrutar de una nueva temporada. Y se nos vienen actividades increíbles. Viene el Campeonato de los Niños del Intersur, viene la selección en Holanda, de Francia, viene de Canadá, el campeonato mundial. Los protagonistas de la bienvenida a la temporada en la Escuela de Esquí Lago Villarrica, quienes tienen un importante rol en la comuna como organizadores del Campeonato Infantil Federado Intersur. Donde participan todos los jubes de Chile, desde la zona de Postillo hasta la zona sur que es Colón. Distintas actividades esperan a quienes visitan el centro de esquí. Cabe destacar que el beneficio de la tarjeta de residente es para los vecinos de la comuna. Linares va a vivir una nueva versión de la fiesta nacional del vino navegado. Es un rescate de esta tradición chilena en la temporada de invierno. En nuestro Twitter, arroba Portavoz Chile, le contamos que la música y la comida típica estarán en este evento, que espera recibir 7.000 visitantes, como en la edición anterior. La nota es de Cecilia Rojas, de TV5, de Linares. El próximo fin de semana en Linares es la Fiesta Nacional del Vino y Navegado, una fiesta costumbrista a la que en la versión pasada asistieron 7.000 personas. El evento se desarrollará en el gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto y sus anexos, hasta donde llegarán linarenses y turistas de diferentes puntos del país. Hoy fue su lanzamiento. Nosotros esperamos que concurran al menos unas 7.000 a 10.000 personas. Esta es tierra de vinos y el navegado es un derivado criollo muy típico de la provincia de Linares, especialmente en los días fríos del invierno. Tenemos una feria artesanal en el ingreso del gimnasio. Habrá presentaciones con artistas locales y nacionales durante 10 horas. La gastronomía de la zona estará presente en stand con tortillas de rescoldo, pedre, pan amasado, cazuelas, discadas, empanadas y muchos otros platos típicos. Yo voy a participar con Jugos Camila, que eso es lo que hacemos en esta fiesta, siempre lo invitamos a todos a venir ese día. Nosotros vamos a estar con el local El Carucho y en esta oportunidad vamos a llevar curanto y una rica discada. Bueno, usted va a ser la que va a preparar parte del vino y navegado. Sí, nosotros vamos a preparar por octava vez el vino y navegado, vamos a tener un stand para que puedan disfrutar del rico vino y navegado que hemos preparado durante ocho años. La octava versión de la fiesta nacional del vino y navegado promete ser un gran panorama en estas vacaciones de invierno. Y antes de cerrar, algunas imágenes de la fuerte tormenta de nieve en el aeropuerto de Coyhaique y la nieve que cubre completamente a Caleta Tortel en la región de Aysén. Atención con lo siguiente, casi todo Chile, salvo Magallanes, está bajo alerta temprana preventiva, ya sea por lluvias, tormentas eléctricas, nieve, heladas o marejadas. El fenómeno de marejadas estará presente desde Arica y Parinacota hasta Aysén. Las nevadas llegarán al centro del país este sábado. Las tormentas eléctricas afectan desde el Bío Bío a Aysén. Y San Felipe y los Andes tendrán chubascos de agua nieve y heladas. Ahora sí, despedimos Portavoz Noticias, el trabajo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel. Usted puede informarse con nosotros a través de nuestra página web www.portavoznoticias.cl Puede seguirnos en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Como siempre, muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentó Portavoz Noticias Asociación Regional de Canales de Televisión de San Rafael de México, presentó ¡Gracias!